Bueno, me resulta que yo hace ya unos años que estoy viviendo en un pueblecito al lado de Barcelona, un pueblo de la costa, el pueblo se llama Mongat, un pueblo muy bonito, una playa muy bonita, y ya sabéis, a orilla del Mediterráneo, que es ese mar bravío, que se monta ahí una sola de 200 metros de alto. Pues bueno, ahí va la gente a hacer surfing. Van, el caso es que van. Y pasando por la playa me los encuentro allí, en manadas inmensas, 20, 30 ahí, flotando, agarraditos a la tabla allí, flotando. Y aquello que dices, calla, calla, que alguno hará algo y te sientas ahí media hora, una hora, una hora y media, y no, no, flotan, tío. Bueno, el caso es que tuve la suerte de que uno de estos elementos saliera a la playa y le pude preguntar. Y le pregunté, pero bueno, vosotros, ¿qué coño estáis haciendo aquí? Y me contestó más o menos así. Siempre entro con dos amigos, a la orillita del mar. Busco la ola perfecta, sé que la voy a encontrar. Tengo a mi lado la tabla, un regalo de mi pom-pom, para poder hacer surfing, surfing en Monga. Yo solo quiero hacer surfing, en la playa de Monga. Desafriar a las olas, un par de palmos o mar. Tome a verte a California, y no me a verte un agua. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. Y sé que llegará el día, y sé que llegará el día, en que lo conseguiré. Aguantaré unos segundos, sobre la tabla de pie. Y las chicas que lo vean, de mis enamoradas. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. Mi traje de mi otro, me siento fenomenal. Mi traje de mi otro, me siento fenomenal. Mi padre fue un superhéroe, salvando a la humanidad. Yo no me vendo con nadie, mucho más triste robar. Yo solo quiero hacer surfing en Monga. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. Yo solo quiero de suerte, sufrir el manga Yo solo quiero de suerte, sufrir el manga